Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore de Guild Wars 2. En esta ocasión os traigo un poquito de historia sobre la armería legendaria, porque al parecer este pasado 13 de julio implementaron, además del evento de la marinoveta retorcida y por supuesto más logros de temporada de dragones, implementaron finalmente la opción de la armería legendaria y con ella implementaron además Lore para todas y cada una de las armas, armaduras, accesorios, runas y sellos. Y la verdad es que tiene bastante chicha alguna de ellas, así que vamos a contemplar todo este nuevo lore que nos ha traído Renaneth. Pero antes de meternos en materia sobre el lore de estas armas legendarias, tenemos que hablar de qué es la armería legendaria. Es una nueva forma mejorada de administrar nuestro equipamiento legendario y las mejoras que poseemos. Una vez que hallamos un objeto legendario en la armería o en nuestra cuenta, una vez lleguemos con el personaje a nivel 80, se quedará para todos los personajes que compartan las mismas características. Es decir, si desbloqueamos una armadura pesada, la compartiremos entre todos los personajes que cumplan este requisito, que utilicen este tipo de armadura. Desbloqueamos un hacha, igual si desbloqueamos un avalorio, será para todos los personajes sin ningún tipo de restricción. Esto lo podremos utilizar en todos nuestros personajes de cuenta. Bien, pues dicho toda esta información, lo único que me queda por deciros es que hoy os traigo la historia oculta de la armería legendaria. El equipamiento legendario se divide en armaduras, armas que a su vez se subdividen en primera generación y segunda, espaldares, amuletos, runas y sellos. Comencemos por las armas. Como bien sabéis, existen por el momento dos generaciones de armas, por lo que vamos a hacer dos divisiones en este apartado. Comencemos hablando por las armas legendarias de primera generación. El Bifrost, báculo legendario de primera generación, es un báculo rodeado por un aura de arco iris muy brillante y tiene formas cristalinas flotando alrededor de su punta. Los hechiceros y archiveros adoran por igual el desplendor iridiscente que emite el Bifrost. Aunque la fuente de su magia es totalmente desconocida, su aura luminosa puede insinuar reinos que han sido escondidos en la niebla. Recordemos que la niebla es esa antigua existencia, una proto-realidad que existe entre los mundos formando una fábrica de tiempo y espacio, conectando todos los mundos entre ellos. Si nos basamos en la mitología nórdica, el Bifrost es el puente de arco iris ardiente que une Midgar, el reino de los hombres, con Asgard, el reino de los dioses. La verdad es que atendiendo a esto, el lore de la legendaria es más que apropiado, ¿no creéis? Ya que en el universo de Gilgoth 2 puede ser un nexo entre los reinos que se esconden dentro de la niebla, ya que la niebla es infinita, conectando multitud de universos entre ellos. Bastante adecuado el nombre, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros? Az, espada legendaria de primera generación. Es una espada dorada con cuatro dragones que se retuercen en su hoja. Mientras está desenvainada, el arma y el portador están rodeados por un rayo. Entrelazado con la impresión de un dragón cuyo nombre Tyrion aún no ha aprendido, Az está imbuido con la fuerza de una tormenta que evoluciona y crece como un infierno adronador, ansioso por ayudar a su portador en el combate. Como bien sabemos, en Tyrion conocemos a los seis dragones antiguos, bueno, siete en la realidad con la ascensión de Aurín tras los acontecimientos de Mundo Viviente 4. Pero en Katta, por ejemplo, es sabido que existen otro tipo de dragones, como los dragones de la cascada, como en el caso de Kunaman, dragona que conocemos en Gilgoth's Prophecies. Por lo que podemos estimar que entre la profunda extensión que compone el mundo de Tyrion puede haber mucho más dragones que actualmente no conocemos, incluso más poderosos que los ancianos que sí que conocemos. Tan solo imaginarlo, las posibilidades pueden ser infinitas. El Soñador, arco corto de primera generación. Tiene un estilo de cuerno de unicornio, unas alas en la parte superior y la cabeza de un unicornio en el medio, con una cola en la parte inferior. También tiene borlas de color rosa pastel y azul en la parte superior e inferior de dicho arma. El Soñador es tan místico como desconcertante, porque tal criatura no existe dentro del mundo conocido. Es muy popular entre la raza de los Skritt que idolatran su colorida destreza. Coloquialmente conocido como el Tiraponis por excelencia. Es ese arco que tantos adoran y que otros muchos lo vemos muy pesado y sonoro. Los Skritt son esos pequeños roedores que adoran las cosas brillantes, se pirran por este arma dado su colorido. A veces me gustaría que se lo robaran a todos los jugadores que se ponen a hacerlo sonar sin parar, pero igualmente es un arma bastante original y muy bonita. Como curiosidad, los unicornios que deparan este arco tienen el logo de Arenanet en el flanco, un amigable guiño a la franquicia de My Little Pony, donde todos los ponis tienen un símbolo en esa misma zona que representa su habilidad especial o personalidad especial. La profecía del Buscador de la Llama, escudo de primera generación. Es un escudo de oro con un libro en el centro. Mientras está enfundado, el libro en el frente, así como el brazo que lo sostiene y gran parte de la superficie del escudo, brillan con una luz azulada. La profecía del Buscador de la Llama es un antiguo tomo que contiene proclamaciones casi completas del futuro según lo previsto por la dragona Glyn. Su último capítulo queda intencionalmente sin escribir. Si observamos este cudo de cerca o si lo utilizamos ciertas habilidades, podemos comprobar que tiene escritas sus páginas. No es un extracto de la profecía original del Guild Wars, sino más bien una compilación de desvaríos por el escriba llamado Mirak. Las profecías originales fueron recopiladas por Glyn en el año 272 después del éxodo de los dioses para derrotar al vizir Kilbron y provocar la caída de los titanes y los Mursat. En la recopilación creada por Mirak recoge entre desvaríos la muerte del príncipe Rurik y la lucha de los Mursat. También recoge fragmentos de la devastación y posterior destrucción de Ascalon. Una advertencia de un traidor y el levantamiento de los muertos vivientes en Krita. Las consecuencias del levantamiento de los no muertos. La formación del desierto de cristal y la ascensión de los elegidos. La acción del manto blanco en picos escalofriantes y la guerra civil en Ana. El viaje de los ascendidos a las Islas del Anillo de Fuego, más precisamente a la puerta de Comali. Y la desaparición de los titanes, presumiblemente la llama que se busca. Actualmente existen muchas más profecías en la historia de Guild Wars 2 que no se han cumplido y otras que parecen no muy reales. Pero esto nos indica que quedan muchos más universos que explorar y por lo tanto muchas más profecías que a lo mejor se cumplirán. Frenesí, arpón de primera generación. Es un arpón arcoiris. Brillantes burbujas fluyen a través de la pistola y pequeños peces arcoiris, similares en el diseño a la propia pistola, periódicamente aparecen cerca del jugador que la porta. Aunque el vasto e imprendedable Océano Interminable ha quedado inexplorado desde hace un siglo, los pescadores que permanecen fuera de la extensión a menudo vislumbran algo magnífico. El Océano Interminable es el nombre colectivo de todos los principales cuerpos de agua que componen Tyria. Contienen varios mares y bahías, como la bahía que rodea Arco del León y la Vía de Yantir. ¿Podría ser que esta arma representa algo desconocido que se encuentra en el Océano Interminable? Colmillos Karcha, hacha de primera generación. Es un hacha de cabeza de dragón cubierta de escamas. Mientras se desenfunda, la boca del halgón parlotea y emite un aliento helado. Liv viajó a los lejanos picos escalofriantes para desafiar a Jorma. Cerca de la muerte, ella dio un último golpe a su enemigo antes de caer inconsciente. Se despertó a la mañana siguiente, con su hacha siendo presa de la cabeza de un dragón helado. Se reconoce quién es este personaje y hasta donde se sabe, la profecía del primer Noor que se enfrentó a Jorma y sobrevivió fue la de Aesgir, abuelo del actual regente de Holbrac, quien fue capaz de arrancarle uno de los colmillos a Jorma, el que se encuentra actualmente en Holbrac. Tras los acontecimientos de Mundo Viviente Temporada 5, conocemos que este relato no es tan cierto al parecer, por lo que tal vez puede haber sido muchos los que han intentado destruir a Jorma y quizás esta desconocida fuera la que más se acercó a este propósito. El aullador, cuerno de primera generación, es un cuerno de lobo con una serpiente enrollándose alrededor del cuerpo de dicha arma. Una balada Noor narra la pelea entre el gran lobo y una serpiente que buscaba convertirse en un espíritu de la naturaleza. Oh pequeña serpiente, tienes lo que se necesita, aullidos, aullidos, abran la puerta. Cuando se desenfunda, durante la noche una luna llena aparece en medio del cuerno, rodeando la cabeza del gran lobo. Como curiosidad, esta arma podría tener una referencia a la mitología nórdica. El lobo podría representar a Fenrir, un lobo muy grande y feroz, mientras que la serpiente podría representar a Jormurgan, la enorme serpiente que rodea al mundo, o a Midgar en concreto, al igual que la serpiente del aullador rodea al cuerno. La conexión del aullador con los fantasmas y los espíritus podría ser una referencia a Hel, que se ocupa de la porción del Reino de los Muertos. Incineradora, daga de primera generación. Es una daga cuya hoja está hecha de una llama como la de un soplete. La hoja también evita luz cuando se desenfunda, iluminando el área alrededor del portador en áreas oscuras. Sé que esto no es el camino que habrías elegido para ti, pero la Legión de la Llama no es solo tu hogar ahora, es mi regalo para ti. Mantén esta daga cerca y nunca olvides quién eres, no News Rage Shinger. Al parecer, este arma representa el regalo de un miembro de la Legión de la Llama a otro, o bien la de un Imperator a su próximo sucesor. Tal vez era un alto cargo de la Legión de la Llama dándosela a otro miembro, ya que no se conoce en el juego información sobre Nonius Rage Shinger. Tal vez evoque a los resultados tras la rebelión Char, en la que la Legión de la Llama salió bastante, bastante perjudicada. Quizá fue la toma del cargo del siguiente sucesor de esta legión. El apellido de Rage Shinger podría traducirse como cantor de rabia o cantor rabioso. El Juggernaut, martillo de primera generación, es un martillo tipo termómetro con una figura de atlas dorada y un tubo inferior que contiene el frasco de mercurio. Dicho mercurio cambia en respuesta a los cambios que sufre el portador. Una reliquia que data de la época de los gigantes Lupicus, el Juggernaut puede ser un regalo de los dioses a la humanidad. Cuando está en manos de un campeón digno, arma y portador se funden en una sólida hoja de arenas movedizas. La figura que soporta el extremo superior del termómetro se parece al mítico titán Atlas, condenado a sostener los cielos o el cielo por toda la eternidad. Kuzu, arco largo de primera generación, es un arco largo verde cubierto de flores. Su cuerpo consiste en una dríada que lleva una lanza de oro, mientras se enfunda el arco arroja pétalos. Cuando la segunda nacida, Lonicera se sacrificó para salvar y proteger el árbol pálido, una pequeña raíz surgió del suelo, donde respiró su último aliento. Dicha raíz tomó la forma de un poderoso arco. Al parecer y como curiosidad, el nombre de Kuzu es el nombre que recibe un tipo de viña propia de la región del sur de Japón y el sureste de China. Es una planta muy invasiva y difícil de matar que ya ha invadido gran parte del sur de Estados Unidos. Kraikin, tridente de primera generación. Tridente con inspiración Krait, con múltiples cabezas de anguila en movimiento que despenden burbujas verdes y pequeños dardos que giran alrededor del arma. Tiene el efecto de un rastro verde claro. Dicho efecto prodecede de las burbujas verdes que salen de la boca de dichas anguilas. He estudiado a los Krait durante algún tiempo, pero nunca he visto nada como esto. Uno de sus chamanes realizó un ritual en uno de sus muertos y estaba vivo una vez más. Con esto, se puede estimar que dicho arma representa a un Krait que fue devuelto a la vida a través de alguna clase de ritual nigromántico, de ahí su resplandor verde, procedente de la magia utilizada. Al parecer, originalmente se pensó que dicha legendaria tendría una apariencia diferente por las noches. Las anguilas se petrificarían y emitirían un resplandor verde mucho más llamativo, con un aura de burbujas por todo el arma. Pero dicha idea se descartó y se acabaría confirmando que sería un pujo. Kamohali Kotaki, lanza acuática de primera generación. Es una lanza de tiburón que tiene un brillo púrpura y deja un rastro de sangre en el agua mientras nadas. Un historiador escribió una vez sobre una gran bestia que acechaba frente a la costa de Or, posiblemente un campeón viviente de Zaitan. Aunque no lo han visto desde hace un siglo, sus parientes aún vagan por las aguas oscuras. ¿Podría ser que dicho campeón de Zaitan ha quedado encerrado en este arma? El nombre de Kamohali es una referencia a un dios tiburón en la mitología hawaiana. Kotaki es el apellido de Kekai Kotaki, un antiguo artista conceptual de arenanet que contextualizó este arma. Este arma originalmente fue llamado como fauces de las profundidades durante la beta de Guild Wars 2. Meteorológico, cetro legendario de primera generación. Es un planetario brillante cuyos planetas y nubes se mueven. Estrellas brillantes emanan del brillo del cetro. Tiene ciclos de noche y de día. Meteorológico fue diseñado por el astrólogo Silvare Surba, una carta de amor al cielo. Una vez usó el planetario para trazar una nube atronadora que acechaba en el horizonte. Entonces supo que un dragón se había despertado. Como curiosidad, este cetro es más grande que la mayoría de armas de ese tipo en el juego. Los símbolos del pomo deletrean lluvia en idioma escaloniano. El juglar, foco de primera generación. Es un arpa dorada de gallo cuyas notas de música escondidas y tenues flotan lejos del foco. Mientras se desenfunda, un aura púrpura aparece y grandes notas musicales flotan alrededor del portador del arma. El juglar es el compañero más querido de un bardo, un recipiente de su espíritu y arte. Notas delicatas se desvanecen en la estela del portador, dejando a los transeúntes con un suave susurro de su vestigio. Con la actualización del 24 de julio del año 2018, aquellos jugadores que tengan este arma legendaria podrán desbloquearla como instrumento musical en un NPC de la raza de Skritt. Como curiosidad, dentro del arma, el pecho del juglar se encuentra una pluma. Y al parecer, antes de revelar las profesiones originales bases del juego, Guild Wars 2, el juglar fue una profesión falsa que anunciaron en la página de la información del juego, hasta la final revelación de la verdadera profesión, que sería el hipnotizador. El festín, maza legendaria de primera generación. Es una maza con una bola de discoteca como su cabeza. Mientras esa vez esté desenfundada, la cabeza se iluminará y reflejará la luz, así como girar en sentido horario. Además, las tres figuras comienzan a girar, la trompeta anima y rocía de festín toda la habitación. Luces rojas, amarillas y azules aparecen en la sección circular, cerca de la base y pegada al brazo del portador. Se atreve este historiador a decir que el festín solo debe ser esgrimido por el más carismático de los guerreros. Cuando se desenfunda, su enemigo puede ser cergado por su grandioso despliegue de luz y esplendor. El lore de este arma es bastante escueto y tampoco existe curiosidades acerca de ella. Lo único que hay que decir es que es tan maravillosa de lortera que es. Por favor, miradla. El Depredador, rifle de primera generación. Es un fiero rifle de francotirador de fuego con una cabeza carbonizada que respira fuego cuando se desenfunda. Con la imagen de Forge Iron Strike, este rifle fue diseñado como un homenaje a su batalla contra el Imperator de la Llama. Cuando Kala cayó en las llanuras de Goldhain, Iron Strike silenció al traidor. Lo acontecido en las llanuras Goldhain, territorio de la raza Char, fue la batalla de la rebelión Char. Dicha rebelión tuvo lugar sobre el año 1116 después del éxodo. En ella se derrotó a la casta de los chamanes de la Legión de la Llama y permitió que se devolviera a las Char hembra a su lugar original, el campo de batalla. Esta batalla aconteció tras los sucesos de la devastación. Fue entonces cuando los Char se dieron cuenta de lo podrida que estaba la Legión de la Llama. Hasta la llegada de Kala, navaja chamuscada, no se consiguió la victoria contra esta legión y permitió que las Char hembra volvieran a su lugar. Una de las batallas tuvo lugar en las ruinas de Rin, antigua capital humana de Ascalón, lugar donde ahora se encuentra la ciudad de la Negra. Tras la victoria de Kala, el Imperator de la Legión de la Llama, a causa de su vergüenza ante la derrota y posterior rendición, la apuñaló con una daga envenenada. Los Char pueden hacer cualquier cosa para ganar una batalla, pero solo los cobardes violarán la rendición para salir victoriosos. Su traición le costó la vida a Kala, pero sus últimas palabras fueron, al menos moriré sabiendo que mis hermanas son libres. Tras esto, el Imperator de la Legión de Hierro, Iron Strike, cortó la garganta del cobarde. Esa legendaria es un tributo a lo ocurrido ese día. Gracia, pistola legendaria de primera generación. Es una pistola que se parece a un regalo de fiesta de juguete. El portador queda rodeado por una niebla púrpura. El ladrón más famoso de Krita tenía un par de tarjetas de visita y volvió a loco a la Guardia del León. Siempre dejaba dos cosas, un rastro de confeti y una nota que decía, puedo correr más rápido que un centauro. Como curiosidad, Scarlett Briar porta esta legendaria durante la instancia de la casa de juguete de Scarlett. La frase, puedo correr más rápido que un centauro, lo dice nuestro personaje si pertenece a la raza humana, cuando se le aplica la bendición de serenidad como guiño a esta legendaria. Rodgor, antorcha de primera generación. Es una antorcha a diente con cabeza de dragón, mientras hasta desenfundada la boca del dragón respira fuego. Cuando Kuza despertó, fue recibido por sonidos de pánico y llamas. Corrió a la ventana justo a tiempo para presenciar una percha de dragón en una azotea cercana. Rodgor, susurraron. Rodgor es mi nombre. Desconocemos quién es Kuza y por supuesto quién es Rodgor, pero podemos teorizar que al igual que los dragones del arma Az, podía ser otro dragón perteneciente a otro continente o mundo. Recordemos que los mundos de la niebla son infinitos y que al igual que los dragones de la cascada habitan en Encanza, en otros continentes pueden existir otros dragones. ¿Pero por qué ese nombre? ¿Y en Tyria? Quizás es un dragón que nos encontraremos más adelante. Al parecer, el nombre de este arma es una referencia a la validad de invocación Rodgor y marca de Rodgor de Lilworth Propheties. Amanecer, uno de los mandobles de primera generación. Es una gran espada angelical cuya hoja se puede describir mejor como una ventana al cielo de la mañana. El borde de la hoja es un diseño pictórico cuya textura cambia y gira. Mover o balancear la hoja deja una imagen pictórica que también actúa como una ventana a este cielo. Mientras se desenfunda, la hoja está rodeada por un aura suave que refleja su color y destellos blancos saltan por todo el lugar. Se dice que cuando Duyna se despertaba cada mañana, regalaba a sus seguidores el calor del amanecer. Todas las criaturas en Tyria se removían de su sueño para poder presenciar este glorioso amanecer. Duyna es la diosa humana de la curación, el aire y la vida. A menudo representada como una mujer joven, alta y delgada que se levanta del suelo con sus enormes alas emplumadas. Es la líder de los seis dioses humanos. Fue la primera de los seis en llegar a Tyria, reyendo a la humanidad con la esperanza de convertir el mundo en un paraíso para sus habitantes. ¿Podría ser este arma regalada por la odiosa a la humanidad? Crepúsculo, el segundo de los mandobles de primera generación. Es una gran espada demoníaca cuya hoja puede describirse mejor como una ventana al espacio. El borde de la hoja es un diseño pictórico cuya textura cambia y gira. Mover o balancear la hoja deja una imagen que también actúa como ventana al espacio. Mientras los otros dioses dormían, Grenth tomó su trono, llamando a sus compañeros a bailar y a huyar bajo las estrellas. Se decía que sus poderes eran más potente cuando la luna estaba en lo más alto del cielo. Casualmente, en Ala 4, Bastión del Penitente, en el enfrentamiento con Deimos, el último de los jefes, al teletransportarnos al reino de los demonios, el techo de la instancia se transforma y pasa a ser una ventana al espacio, muy muy similar a la hoja de esta legendaria. ¿Casualidad? Eternidad, el último de los mandobles de primera generación, combinación de los dos anteriores. Es una gran espada cuya apariencia cambia entre el amanecer y el crepúsculo, dependiendo de la hora del día. Además, el pomo de Eternidad consiste en una gema multicolor que emana un brillo muy muy brillante. El portador queda rodeado por una luz azulada que irradia como si fuera humo o llamas. Aunque los dioses han abandonado Tyria, sus regalos permanecen. Los océanos y la tierra, los bosques verdes, el cosmos ilimitado, más allá de la carta de amor final a los vivos, pero también un solemne adiós. Con esto, es más que obvio que los mandobles legendarios fueron un regalo de los dioses a la humanidad, que todavía perdura. Como curiosidad, el gran mago resurgido que protege las puertas de la ciudad de Ara en el evento con el mismo nombre, puede verse que posee esta legendaria, demostrando que era un elegido de los dioses, cuya misión era proteger esta ciudad sagrada, y la cumple aún en su vida después de la muerte. Bueno, pues en esta ocasión, como habéis podido comprobar, hay mucha información sobre las armas de primera generación legendarias. En esta ocasión solamente va a ser la primera parte del vídeo. La próxima semana os traeré la segunda parte, que en principio, en principio, si la cosa no se alarga demasiado, sería armas legendarias de segunda generación, armaduras, accesorios, runas y sellos. ¿Vale? Os traería toda la información del lore, porque la verdad es que las armas de segunda generación son un poquito menos, sí que es cierto que incluirían la armadura, los sellos, las runas y los accesorios, que sí son un poquito más, pero bueno, espero que no se alargue mucho el vídeo, porque quiero que sea en dos partes solamente y no llegar a una tercera, que a lo mejor se quedaría muy escueta, ¿vale? Como habéis podido comprobar, la armería legendaria, además de una mejora bastante, bastante notoria para todos los jugadores que poseemos legendarias, y que deseábamos compartirlas entre todos los personajes que tenemos, también nos han traído bastante, bastante lore oculto, y que pueden traer nuevas corrientes, o que pueden traer nuevo contenido adicional por el que tirar los hilos a la net. Veremos a ver qué nos deparan estos próximos meses, o incluso la próxima exposición. Y dicho esto, espero que os haya gustado esta primera parte de lore de la armería legendaria, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.